Compañeros Gerardo Mora Hernández y Rosa Ortiz Paz de la Escuela Normal Superior de México. Muchas gracias, buenos días. El modelo de educación histórica que les vamos a comentar surgió, es una propuesta que hemos llevado a la práctica desde el 2006 en la Escuela Normal Superior de México desde la licenciatura en Historia y también a partir de la maestría en Educación Básica, Programa Interpranteles. A partir del reto que implicó en el 2006 la puesta en práctica de los nuevos programas, entonces empezamos nosotros a sistematizar una serie de experiencias que ya veníamos teniendo desde que en la norma superior en 1999 se cambió el plan de ciencias sociales por el de especialidades y bueno, a partir del de historia. El día de ayer mi compañero inició una presentación del modelo y bueno, dado que el tiempo es muy limitado, yo voy a continuar una parte de este, si algunos estuvieron, pues este sería una continuación de esa parte. Este modelo que hemos propuesto está diseñado para educación básica, inicialmente para secundaria, pero últimamente a partir de la reforma de 2009 también hemos incluido primaria. Solo les voy a hablar de secundaria en esta ocasión. La base del modelo es el tipo de clases. Hemos dividido, la clase normalmente de historia es una clase tradicional, expositiva, bien lo que sabemos y lo que siempre decimos. Entonces, para cambiarla, ¿qué hacemos diferente? Y propusimos algo que hemos llamado las clases interactivas y las clases activas. Estas se realizarían en distintas etapas, más adelante les comento cuáles. Las clases interactivas consisten en llevar fuentes históricas, inicialmente fuentes no documentales, que son más complejas de analizar, sino posteriormente, y fuentes forzosamente históricas, fuentes primarias, para iniciar la apertura de la clase. Las secuencias didácticas, como todos sabemos, se han dividido en apertura, desarrollo y cierre. Entonces, para la apertura de la clase, iniciar con una fuente histórica y después la información que se va a ir sistematizando en la clase, organizarla o sistematizarla en organizadores gráficos y heurísticos. Más adelante les explico también estos. Y la otra parte sería la realización de talleres y proyectos de integración autónoma. La clase interactiva, como les mencionaba, implica el planteamiento de un problema inicial con las fuentes, con la apertura por medio de fuentes y el organizador gráfico. Y en las clases activas, los talleres estarían organizados en museología, periodismo y dramatización. Perdón, la que sigue. Y los proyectos serían autónomos y situados. La que sigue, por favor. Para iniciar la clase, la apertura con fuentes, hemos llamado a esta apertura ventanas, como el símil de que una ventana nos permite observar a través de. Entonces, la fuente nos permite observar hacia el pasado, que nos permita observar a través de. Y hemos considerado tres ventanas para mirar hacia el pasado y en función de ellas elegir la fuente histórica que nos permitiría realizar este tipo de mirada hacia el pasado. Las sensibles que implicarían, obviamente, los sentidos, lo que se pueda tocar. En su caso, tal vez, probar, escuchar y, por supuesto, mirar. Las afectivas que implicarían fuentes que involucren las emociones, especialmente, que provoquen algún tipo de emoción. Las inquisitivas que tendrían que ver con lo racional, es decir, que nos planteen preguntas, problemas. Y las valorales que nos cuestionen acerca de los valores de otra época, diferentes a los que tenemos hoy, especialmente. De tal forma que el análisis con fuentes, el análisis de estas fuentes se haría ya en el desarrollo con heurísticos y organizadores gráficos. Los heurísticos es una propuesta que considera o clasifica lo que hacen los historiadores al analizar las fuentes. Es la crítica de fuentes. Entonces, es las operaciones cognitivas que realizan los historiadores cuando hacen la crítica de fuentes, que sería la corroboración, que en este caso es comparar una fuente con fuentes de otro tipo, diferentes. La documentación, que es saber cuál es el origen de la fuente, quién elaboró, cuál es el autor, por qué, con qué propósito se hizo. Y la contextualización que implica en qué época se hizo, en qué lugar se hizo. Entonces, todos estos elementos que nos permiten analizar la fuente y nos dan información. Entonces, la clase interactiva se va construyendo a partir del análisis de estas fuentes, no del discurso del profesor que dice, la revolución industrial fue X, Y, Z, sino a partir de fuentes, por ejemplo, de X proceso histórico y al análisis de esta a través de los heurísticos, la información que las fuentes nos van proporcionando se sistematiza en los organizadores gráficos que hemos clasificado en cronológicos, monográficos y analíticos, que también implican ciertos procedimientos y cierto tipo de pensamiento histórico, cronológico, como todos ustedes saben, sería la parte diacrónica, los monográficos sería la parte sincrónica, características, y los analíticos el planteamiento de problemas a resolver. Entonces, dependiendo de la información que queramos analizar en determinado momento, elegiríamos el organizador gráfico que nos permita presentar la información de esta manera. A partir de esto, los organizadores gráficos y la clase en general van a tener diferentes niveles de dominio de los aprendizajes esperados. Serían tres niveles, el de conocimiento, práctica y aplicación. El de conocimiento implica que los jóvenes son capaces de recordar la información que se viene presentando, de recuperarla, de manejarla y de reconocer ciertos conceptos. Ese sería el nivel más básico que se puede trabajar con la información histórica. El siguiente nivel sería el de la práctica, es decir, el que ejercitamos lo que se viene trabajando. Los organizadores gráficos, por ejemplo, les voy a poner el caso de uno muy conocido, pero hay una gran variedad que sería cronológico, las líneas del tiempo. En el caso de la línea del tiempo, el primer nivel sería el de conocer que existen líneas del tiempo. O diagrama para la situación por problema, o diagrama dilema, o diagrama espina, en fin, diferentes organizadores gráficos. El primer nivel sería el de conocerlos, saber que existen y el profesor es el que los maneja. El siguiente nivel, el de práctica, sería el de ejercitarlos. El profesor les comenta a los estudiantes para qué sirven, en qué momento se utilizan, con qué información son útiles y de qué manera los pueden trabajar. Y junto con los estudiantes hacen ejercicios para manejar el procedimiento que permite sistematizar esa información. Y el de aplicación supondría que los estudiantes son capaces, ellos mismos, de elegir el procedimiento más adecuado para analizar determinada información por sí mismo, sin que el profesor decida en qué momento tienen que ocupar tal organizador. La que siga, por favor. Para poder conseguir esto, hacemos una planificación anual para poder ir paulatinamente consiguiéndolo. No se va a lograr de la noche a la mañana. Esta es una propuesta que se debe aplicar de manera anual. En educación básica, los contenidos están divididos en cinco bloques. Entonces, para el primer bloque, la idea es realizar actividades de sensibilización. Es decir, la historia, normalmente, como todos sabemos, es una asignatura aburrida, que no les interesa a los estudiantes, etc. Entonces, iniciar con la sensibilización, es decir, presentando fuentes históricas que se puedan aprender con facilidad a través de los sentidos, que se puedan tocar, que se puedan mirar, y con actividades que estén fundamentadas en las inteligencias múltiples o la iniciación artística. Y el nivel de dominio del aprendizaje esperado sería el de conocimiento, que vayan ellos conociendo la información básica. Si logramos esto, estaríamos iniciando de entrada, que no somos el peor maestro, el que cuando llega uno y dice, soy el maestro de historia, todo el mundo pone cara de, ah, el de historia. Entonces, la idea es iniciar con fuentes siempre, pero con las fuentes que les permiten a los estudiantes acercarse a la historia de una manera agradable. El siguiente bloque, sería ya un taller de museografía. Ahí empezaríamos los talleres. En el bloque uno tendríamos básicamente las clases interactivas que les mencionaba antes, para en el segundo bloque iniciar con los talleres. El taller de museografía, como lo hemos llamado, su intención es seguir trabajando con fuentes, pero ahora los chicos en su acercamiento a la fuente tendrían que relaborarla o reconstruirla, recrearla. Es decir, en la clase se trabaja con las fuentes, como en el bloque anterior, pero ahora ellos al final, ocupando las manualidades, tendrían que hacer representaciones no de situaciones en sí mismas, sino de fuentes históricas para que como producto de este taller se elaborara o se montara un museo con sus cédulas y sus piezas del museo. Entonces, el museo va a la escuela. No se trata de, por supuesto que parte de esta propuesta puede ser que los chicos visiten los museos, pero como con mucha frecuencia hemos criticado que van y copian las cédulas, la idea es aquí que ellos construyen el museo. No van a hacer cualquier cosa, dibujitos, sino piezas históricas, o sea, fuentes que son las que tienen que reproducir en función del tema que se esté trabajando o del propósito que quiera realizar el profesor. Entonces, este tipo de trabajo va a requerir mayor participación de los estudiantes, más compromiso y trabajo colaborativo, pero todavía de una manera inicial. Y aquí el nivel de dominio del aprendizaje esperado sería el de ejercitación, el intermedio. En el siguiente bloque cambiaríamos a un taller de periodismo en donde se esperan productos escritos, donde se puede ya introducir las fuentes documentales que hemos generado las habilidades de análisis de los estudiantes en los bloques anteriores y en este ya se pueden introducir el análisis de fuentes documentales. Si iniciamos con fuentes documentales les van a parecer muy áridas. Entonces, hay que ir generando las habilidades intelectuales específicas que permitan analizar también este tipo de fuentes. En el bloque 4, el siguiente taller sería el de dramatización. Cada uno de estos bloques va implicando mayor nivel de complejidad. Para el taller de dramatización la idea no es hacer cualquier tipo de representaciones, sino que a partir del análisis de fuentes, a través de los heurísticos y los organizadores gráficos, los estudiantes elaboren sus propios guiones, monten la obra, desarrollen el vestuario, etc., pero que reconozcan los procesos históricos que están estudiando y a través de la empatía. Para que en el bloque 5 finalmente tengamos un proyecto integrador. La idea del bloque 5 es demostrar las competencias situadas, es decir, lo que ellos han aprendido tanto en lo declarativo y conceptual, procedimental y actitudinal que se ha venido desarrollando a través de los talleres. Ellos van a proponer su propio proyecto, ya no es el profesor que le dice ahora tienes que hacer este tipo de cosas. Ellos proponen su propio proyecto, decidirían y regularían la manera en que lo van a trabajar y al finalizar presentarían el proyecto. Esta propuesta, como les decía, no es de escritorio, la venimos trabajando desde el 2006, se ha venido modificando a partir de ese momento, la hemos puesto en práctica en las secundarias a través de los practicantes, los maestros en formación, los profesores en formación de la Escuela Normal Superior de México en distintas escuelas secundarias del Distrito Federal, con condiciones distintas, desde zonas marginadas hasta zonas en donde hay mejores condiciones. Obviamente los resultados han variado, pero ha tenido muy buenos resultados, por ejemplo, en zonas marginadas, que ha afectado también o ha impactado en la percepción que tiene la comunidad hacia la escuela a partir de este tipo de proyectos o de los talleres, porque participa no sólo el profesor de historia y sus alumnos, sino otros alumnos de la comunidad, en ocasiones también los padres de familia que asisten a las muestras museográficas o que asisten a la dramatización y se involucra a la comunidad, se involucra a los padres de familia en los procesos. Y bueno, también el reconocimiento y valoración del patrimonio cultural al estar trabajando constantemente con las fuentes. Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los compañeros de la Escuela Normal Superior de México.